Me envuelve tu mirar como una verde luz hecha sensualidad Revive aquí en mi piel un drama de placer que niega su final No puedo analizar lo mucho que te amé sin reírme de mí Y al verte regresar empiezo a comprender lo tonto que yo fui Rendida aquí a mis pies hoy tú eres el ayer que ofrece un gran amor Hoguera de pasión que está muerta de sed frente a mi corazón Acepto ese calor me entrego sin pensar hoy sin tenerte fe Y dejó estremecer la breve desnudez de mi alma que soñó Darí, darí, du, da, da Vendida aquí a mis pies hoy tú eres el ayer que ofrece un gran amor Hoguera de pasión que está muerta de sed frente a mi corazón Acepto ese calor me entrego sin pensar hoy sin tenerte fe Y dejó estremecer la breve desnudez de mi alma que soñó Con no tenerte fe Con no tenerte junto a mí Con no tenerte junto a mí Con no tenerte junto a mí Con no tenerte junto a ti Con no tenerte junto a ti Gracias.